Te amo Te amo Hermosa yo soy solo de tuyo y tu solo mía, mía Hermosa yo soy solo tuyo y tu solo mía, mía Venga mujer baila saltando, alza la copa bailando Venga mujer baila saltando, alza la copa bailando Solo quiero ser feliz, estando a tu lado Chirmita Te amo Hermosa yo soy solo de tuyo y tu solo mía, mía Hermosa yo soy solo tuyo y tu solo mía, mía Venga mujer baila saltando, alza la copa bailando Venga mujer baila saltando, alza la copa bailando Ay mi guambrita, donde quiera que estés Yo te seguiré amando Te amo Escucha Tuyo, tuyo quiero ser Tuyo, tuyo quiero ser Tuyo, tuyo quiero ser Tuyo, tuyo quiero ser Alexia Para el mundo Tuyo, tuyo quiero ser Tuyo, tuyo quiero ser Tuyo, tuyo quiero ser Tuyo, tuyo quiero ser